Buenas tardes chicas Dios les bendiga chicas Hola, hola amiguitas Hola Yuli Andrea Saludos de Medina Trejo Cori Yarixa Lanenis Hola Saludos Yesenia Ramos ¡Huepa! Allá hasta las piedras Alris de Rodríguez Saludos Charlene, hola Gusto saludarte Yesenia Saludos Clara Saludos Julia Saludos A Jenny, la hija de Iris Saluditos desde ya A esas chiquitas y chiquitos que Que están viendo también junto a sus mamis Los live que yo hago Me alegra mucho que Que estén Niños y niñas por ahí Viendo verdad Las manualidades Y pues les envío un gran besota Hola Pepi, saludos A México Alexa, Félix Hola Erika Hola Gildana Gildana Esgar, saludos Esgar, saludos Milagros Edith Hola Hola Linda Que nos saluda de Colombia Sandra Sandrita Godoy Blanca Rosemary Saluditos para ti Para Perú Y yo si ya El internet Porfis Saludos Marta Hola Hola María Cori Kimo Saludos No sé Qué es lo que dicen las letras Pero Hola Esther Esgar López Saludos Buenas tardes Lizeth también Saluditos Hilda Hola Dulce Dosa Saludos Zairidi Hola Hola Alexa Saludo Milena Hola Mi manitas Mi manitas Veru Te quiero mucho Saludos a Erika También que está por ahí Yarixa Saludos a Sheila La hija de Yarixa Un besote A Sheila Hola Mariana Wendy Saluditos a El Salvador Saludos también a Loren Elizabeth Laura Saludos Hasta Manzanillo Colima A Costa Rica Eli Fernández Daisy León Saludos Dios te bendiga Desde Bucaramanga Esperanza Saludos Noelia Noelia Mari Gracias Estoy bien También saludos a Selena Argentina Conmigo Argentina Contigo Eso Saludos a mi amiga artista Karina Elizabeth Saludos a Lili Salón Por ahí En Villas Romanas Saludos Laxa Saludos Santana Ecuador Becker Hola Hola Saludos a Miriam Estoy saludando Antes de comenzar La manualidad Voy a aprovechar Para dar saluditos Indy Saludos Hola Milena Lizet También Saludos María Cruz Hola Linda Saludos para Colombia Noelia Hola Ok England El El video Va a quedar Grabadito Y saludos También A tu hijo No me escribiste El nombre Pero Un besote Para tu nene Que son desesperadas Que vamos a hacer hoy Ahorita Les voy a contar Solo estaba saludando Así rapidito Algunas Porque No Cuando empieza la manualidad Solo Saludo a dos o tres Y Rutila Saludos Silvia También Hoy Saludos a Erika También Saludos Nubia Barcelona Presente Eso Está bien Saludos A cada uno De ustedes Rosario Hola Pues Desde Ecuador A Dani Esteves Saludos Hoy Vamos a hacer Esta bonita Muñeca Voy a dar la vuelta Para que vean Se preguntarán Que es Bueno Pues Es un portacelular Aquí está Oh Ahí queda O de esta otra manera Para las que pierden El celular Dentro de la casa Aquí está Que a veces No encuentran Donde está el celular Pues Aquí Está una ayudita Para un pequeño adorno Para poner en su casa Saludos Carola A Perú Vamos a ver Que hora es Son las 4.37 Pues Ya casi Voy a comenzar Rosangel Saludos Para Venezuela Saludos Erika Igual gusto Saludarte Saludos A Yair El hijo De Moniquita Un besote Yair Chicas Tan pronto Yo termine La manualidad Comparto Los moldes En mi página Así que Vamos a comenzar Y Te quiero mucho También ver Hola Mita Un besote A Filadelfia A Titi A todos Por allá Saludos María Hernández Christopher Saludos A Yosbani Saluditos También De regreso Bueno Pues Hoy son pocos Materiales Que vamos a utilizar Pero Hoy quise compartir En mi página Una canción Bendiciones Patricia De Oaxaca Fíjense que quise compartir Una canción De Miel San Marcos Hoy estoy Traba Y hoy hasta puse Que el live Era viernes Pero fue que lo copié Y hoy es jueves Pues Pues No hay lugar Más alto Que estaba A los pies De Cristo Y En Lucas 10 Del versículo 38 Al 42 Les quiero contar Que Dice ahí Se lo voy a resumir Y ustedes quiero Verdad Si pudieran leerlo Para que Que aprendan Un poquito más De la palabra Dice que Jesús Iba de camino A una aldea Y lo recibieron En una casa Una mujer Llamada Marta Y Marta Tenía una hermana Llamada María Dice que tan pronto Se sentó Jesús María Se sentó A los pies De Jesús A escuchar la palabra Marta Afanosamente Seguía trabajando Haciendo los quehaceres De su hogar ¿Verdad? Y Jesús Le contaba A María Cosas verdad De la palabra Entonces Llegó un momento Que le dijo Marta A Jesús Que Que si no le molestaba Que Que María Le fuera A ayudar A servir Y Que le dijo A Jesús Dile que me ayude Y Jesús Le respondió a Marta Que Marta Estás afanada Y turbada Esta O sea Con tantas cosas Que tenía que hacer Y dice que Solo una cosa Le quiso decir Y era que María Quiso escoger La buena parte La cual No le iba a ser quitada O sea que María Al escuchar La palabra de Dios Esa jamás Va a ser quitada De nuestra vida Entonces Yo les exhorto A cada una de ustedes A que lean la palabra Cada día Porque no hay Mejor lugar Que estar a los pies Del Señor Orarle al Señor Y que nos responde Que nos sane Que nos brinde Todo lo que necesitamos En la palabra También otro buen ejemplo Es de Jairo Dice que Para que Jesús fuera A sanar a su hija También Fue a los pies De Jesús También la mujer Es otro ejemplo Que llevaba 12 años Con flujo de sangre Ella había pagado Todo Su dinero Muchísimos años Y tan solo Con tocar El borde Del manto Verdad De Jesús Fue sana Y hoy Pues te digo Y te aliento Verdad Que Que tocar el manto De Jesús Es estar a los pies De Él Y pues Te hago una invitación Para que conozcas Del Señor Lo aceptes En tu corazón Y pues Dios les bendiga Y este es mi pequeño Mensaje En esta tarde Comenzando con los materiales Que vamos a utilizar Les repito A todas las chicas Que están entrando Vamos a hacer un portacelular Es una muñequita Se la vuelvo a poner Y aquí está Bueno Los materiales Que vamos a utilizar Este es nuestro reto Número 14 Chicas Y quiero que lo hagan Y lo compartan En la página Vamos a necesitar Fomi Vamos a necesitar Saludos blancas Vamos a necesitar También Una bolita De duropor Puede ser una 5 O una 6 Un tamaño También vamos a utilizar Un CD Tamaño del CD Que no sea tan grandote O sea Que lo pongamos así Y no sea tan grande Porque por ejemplo Si utilizamos Una pelota más grande Es muy exagerado ¿Ven? A la proporción De nuestro CD La bolita También vamos a necesitar Alambre ¿Dónde puse mi alambre? Es alambre dulce Que dobla fácilmente También vamos a necesitar Yo voy a utilizar Yo voy a utilizar Esta pinzita Para cortar Mi alambre Porque con la tijera Se puede dañar Vamos también a necesitar Nuestras tijeras Nuestra pistola De silicón Y nuestra plancha En ese caso Yo voy a utilizar Mi plancha de pelo Pero pueden utilizar La plancha normal Gracias Alexa Dios te bendiga Sí Que viva Dios Dios es el centro De cada uno De nosotros Sin Dios No somos nada No somos nadie Y es Dios es maravilloso Porque Él sana Salva Él cuida de nosotros En medio de las dificultades En medio de los problemas Todavía tiene amor Y misericordia Por cada uno De nosotros Así que búsquenle Traten de buscar Su rostro Cada día Y vamos a necesitar Ya les dije el CD Y también vamos a necesitar Yo les digo puntilla Pero creo que Ustedes le dicen encajes Y estos son nuestros materiales Les cuento que tan pronto Termine el live Les estaré pasando los moldes Moldes de las manitos Es básicamente lo único Que necesitamos Manitos Porque los piecitos Es fácil de hacer Y los zapatitos Pues yo tengo este molde ¡Wepa Sandra! Tengo este molde Que tiene un zapatito Entonces este es el que yo voy a utilizar Voy a ver si busco por ahí Un moldecito que tengo Déjenme un minuto Que me cayó el alambre Voy a ver algún molde por ahí A ver si las que no tengan este Pues pueden utilizar Hacer algún otro zapatito Siempre les comento que Que no tienen que hacer exactamente Como yo hago Yo solo les doy Un ejemplo Y ustedes Dejan A la imaginación De cada uno de ustedes ¿Verdad? La creatividad La van desarrollando Por ahí está Lola Saludos María Entonces Pues comenzamos Y lo primero Aquí tengo mi alambrito Ya lo Compré Lo que voy a empezar A hacer es Hay un Cuder O cuchilla María No hagas No comienzas a hacer travesuras Yandía ¿Tienes el internet Encendido? ¿Ios? No Lo primero que vamos a comenzar A hacer Saludos Brenda Dios te bendiga Y a María también Besote Para cada una de ustedes Las quiero mucho Lo primero que vamos a comenzar Es A termoformar Nuestra bolita Yo no la he cortado Para Pero ahí Eso la voy a cortar Voy a poner esto Saludos Alexandra Yo voy a comenzar Con mi Plancha de pelo Pero ustedes La pueden utilizar Con la plancha normal Lo que pasa Es que a mi Se me hace más fácil Acá Porque En la extensión Solo tengo Tres Para poder enchufar Y pues Vamos a transformar Nuestra bolita Estirando Bastante bien Chicas Estiramos Hola Guadalupe Saludos Esperamos que enfríe Y Ya está lista Mi Primera mitad Es para desenchufar La plancha Y vamos a hacer Voy a hacer De verde Vamos a hacer Esta bolita Que hice Rosadita Yo no cubrí Este Pero después También lo voy a forrar Esta la hice Rosada La otra La voy a hacer Verde Les cuento Chicas En la semana Les hice un comentario Que tal vez Algunas no me entendieron Lo que pasa Es que Nadie me hizo Nada Así directamente Sino que Que pusieron En mi página Un video Me imagino Que por lo Que se veía A principio De la foto Pues Era pornografía Entonces Yo bloqueé A la persona Y pues Puse el mensaje Que Puede ser Que la chica Le hayan Hackeado Su cuenta ¿Verdad? Y Y lo enviaron Si no Después que ella Cuando suba O sea A otra cuenta O algo Pues que me mande La solicitud Y yo Con gusto La Porque a veces No es la chica La que tiene la culpa Sino la persona Verdad Que le hackearon Su cuenta Y pues Tal vez Ella ni enterada Y aquí tengo La otra mitad Tal vez La chica Ni enterada De que De que Le hackearon Su cuenta Y pues Vamos a conectar Mi pistola Y entonces Hacía como Dos minutos Que lo habían publicado Saludos Zulma Besos Para Argentina Y tal vez Ella Verdad Mi cuenta Se dio Pero Como mi página Bueno A mi no me agrada Nada de eso Ni Ni Mis videos Verdad Que Que sean Abusivos Diríamos O molestos También Porque hay Niños Y niñas Que Que miran Mi página Y entonces Imagínense Que se topen Con esas Grandes cosas Que vienen Las vigentes Pues lo que estoy Haciendo Siguiente Me bajaré Es un poquito Estoy Cortando La bolita A la mitad Y una La vamos a utilizar Para la cabecita Y la otra Para Gracias Gracias May Debran Y otra Para Me pone Mi celular Por acá ¿Qué hacemos? Para las que son Nuevas Vamos a acordar El El Que ¿Qué hacemos? Vamos a aplicar Pegas En La bolita Todavía no ha calentado Mi pistola Vamos a esperar Un ratito Mientras saludo Mi conexión Déjenme ver Si los chicos Tienen internet ¿Tienen internet Encendido? No Giovanni Si hoy Mi internet Pues Creo que Está Medio malito Está Lloviendo Y Y pues Puede ser Que Que por eso Esté afectada Ay Gracias Benyuli Es que Hoy No me fui A planchar Mi pelo Entonces Estoy así Tranquila En la casa Ay No me quiere Calentar Esto Vamos a ver Que Que es lo que Pasa Lo voy a Cambiar De lugar Entonces Pues Yo estoy así Tranquila Con un poquito No sé Tenía frío Y ando En medias Y Que caliente Y Y pues Así Tranquila En la casa Saludos Norma Que nos saluda Desde San Luis Argentina Ya mismo Continúo Desde que Empece Mi pistola A funcionar Ya Comenzamos a pegar Nuestra bolita Estiramos Bastante Bien Saludos De Yeluz Chicas También les cuento Que este Sábado Es el taller De Fomi Moldeable Para las chicas De aquí De Guatemala Que quedan cerca Saludo Carla Saludos Osana Mejía De Miami Pues A las chicas Que sean De acá Cerca Verdad Por Va a ser En Toditito Fomi En Centro Comercial Flores Del Lago Y Y pues Las invitamos A que Que nos acompañen Ahí Van a ser Dos talleres De manualidades En En Si Tengo problemas Con el internet Lo que pasa Es que aquí Está lloviendo Y pues Cuando es A veces Así El router A veces Falla Verdad Y pues Ahí si No tengo Control Chicas Espero Que Que se vea Verdad Lo mejor Lo mejor Posible Hoy Disculpen Verdad Porque Ya eso No tengo Control Saludo Nora Desde Venezuela Ya con eso Si Verdad Hay cosas Que Se salen De las manos De uno No tenemos Control Y Ahora cortamos El sobrante Las chicas Que son Nuevitas Y Chicas Nuevamente En el duro Por La pega Se come O sea Absorbe El duro Por Y Para este También Vamos a Pegar De las chicas Que no me Conocen Que es su Primera Vez Pues Mi nombre Es Yoa Soy Puerto Torriqueña Y Pero O sea Vivo aquí En Guatemala Hace muchos Años Y pues Bienvenidas A este Live También Las invito A mi página Yo Dioses Amor O también En YoArte Tan pronto Termino la manualidad Publico Los moldes Ya le pusimos Esto Y Compartan Este Live Para que Otras chicas Pueden Puedan Ver Ver Y aprender Los diferentes Retos Que hacemos Este es El reto Número Trece No Perdón Catorce Aquí Está Listo Con esto Gracias María Chuma Ahora ¿Qué hacemos? Forrar Nuestro CD Yo lo voy A forrar ¿Con qué? Con Rosado Rosado Y verde Sí O amarillo No, rosado Forramos Nuestro CD También También Pueden Utilizar Silicón En Líquido O También Pegamentos Rápido Crazy Glue Esto Si Lo tienen Que pegar Bien Chicas Porque Aquí Va La Muñequita Y si No Está Bien Pegado Péguelo Por Partecita Si No Está Bien Hola Patricia Hola Marlene Si No Está Bien Pegado Después La Muñequita Se nos va Despegar Hola Quexali Pegamos 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 Bien Dios Les Bendiga A cada Una De Ustedes Un Abrazo Saludos Quexalis Que nos Habla De México Saludos Mayra Huepa Aquí También Está Lloviendo Mucho Por Eso La Señora Está Un Poquito Que Se Va De De Repente Pero Ahí Primero Dios Que Que Puedan Ver Los Pasos Verdad Que Es Lo Más Importante Aunque A veces No Me Escuchen Pero Solo Que Vean Que Hago Ya Forré Este Si Quieren Pueden Forrar La Otra Parte Por El Momento Voy A Hacer Este Saludos Marta De Aquí De Guate Saludos Chicas Chicas Para 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 Las Que Son Nuevitas Cortando Foamy Les Quiero Dar Un Tip Para Cortar El Foamy Nosotros Debemos No Cortar Así Pequeño Porque Nos Va A Salir Así Como Mascadito Hacemos Cortes Como Abre Tijera Y Cierra De Una Vez Como Abre Y Cierra Abre Y Cierra O Sea De Seguido Porque Si Lo Hacemos Así De A Poquitos Se Mastica El Foamy Sale Como Como Raro Aquí Están Mis Partes Mi Cuchilla Que Vamos A Hacer En Este Momento Déjenme Acomodar Aquí Sacar Esto Vamos Voy A Cortar Y Voy A Pegar Todas Las Partes Vamos A Cortar Las Manos Vamos Hacer Una Derecha Y A La Izquierda Tenemos Que Tener Cuidado Cuando La Cortemos O Sea Cuando Se Vaya A Pegar Por La Razón Que La Podemos Pegar Del Mismo Lado Y Tenemos Entonces Dos Manos Derechas Y Dos O Dos Izquierdas Eso Me Falto Un Poquito Pero Voy A Cortar Yo La Voy A Cortar Las Dos De Una Vez Pero Ustedes La Cortan De Una En Una Hola Olivia Bendiciones Para España Tina Nos Saluda Ay Ya Lo saqué Pues Forzamos Nuestras Manitas Natividad Saludos Para Guerrero Cortamos Y Cortamos Yo Ya Desenchufo La Plancha Pero Los Últimos Toques Ya Lo Voy A Hacer Que Hacemos Calendamos Un Poquito Con La Plancha Aquí Y La Manito Se Va A Doblar Un Poquito Y Espero Ver Esos Retos Chicas Ahí En La Página Pues Aquí Tengo Las Dos Manitas Voy A Ver Que Hacemos Para Agarrar El Doblé Doblamos Un Poquito Así Como Que Para Que Nos Viaje El Fume Para Que Agarre La Forma Y Así Para Que Demos La Vuelta Mi Mamá Está Por Ahí Besos Mi Viejita Linda Y Así Va Estar Pero Ahora Voy A Poner El Alambre Cortar Un Pedacito En Esto Para Que No Se Dañe La Tijera Yo Le voy A Pegar Una Puntadita Para Que No Se Me Mueva Y Lo Voy A Poner Aquí Aquí Puse El Pedacito De Alambre O Pueden Darle Vuelta Y Después Poner El Pedacito De De Alambrito A ver Que No La Esté Pegando Al Reves Ahora De Este Otro Después Pueden Hacer Como Por En Este Voy A Hacer Así En El Otro Le Voy A Meter El Alambrito Marta Estoy Haciendo Un Portacelular Una Muñequita Portacelular Aquí Va El Celular Ahí Lo Puse Virado Pero Aquí O De Este Lado Ahí Está Bueno A este Si Le Puse El Alambrito Y Voy A Enrollar Nuestra Manito Voy A Pegar Primero Un Poquito Y Después Corto Pegamos La Manito Hola Daniela Aquí Tengo Esto Este Manito Ya El Calor De La De La Pega Si Ya Se De Acostumbrar Pero A Veces Si Agarra Uno Unas Buenas Quemaditas Buenas Buenas Que Dan Ganas De Llorar Doy Vuelta Recuerden Para Que No Les Quede Dos Manos Derechas Y Vuelvo Otra Vez Como Les Dije En Esta Les Voy A Explicar Cómo Meter El Lambrito Es Bien Simple Estoy Doblando Un Poquito Para Dar La Form Hay Cosas Que Nos Cuestan Un Poquito Más Cuando Son Cosas Pequeñas O Pequeños Detalles Nos Cuestan Un Poquito Más Saludos Bere Para Toluca Aquí Tengo Mi Manito Y Esto Es Bien Fácil Solo Metemos El Alambrito Ahí Adentro Le Podemos Poner Le Voy A Cortar Un Poquito Porque Se Sobre Sale El Alambrito Y Lo Pegamos Le Voy A Poner Un Poquito De Pega Para Entrar Saludos City Bendición Dios Te Bendiga Y Aquí Está Porque El Alambrito Porque Así Doblamos Ponemos Como Queremos La Mano Y Podemos Doblar Voy A Poner Por Aquí Vamos A Seguir Nuestro Otro Paso Sería Vamos A Cortar Las Orejitas Cortamos Un Rectángulo Los Moldes Tan pronto Termine Life Ahí Se Los Voy A Poner Porque No Estoy Haciendo Nada A Molde Porque Así Voy A Tardar Más Ya Corté Mis Dos Orejitas Aquí Están Apopka Florida Saludos María Torres Llegó Otra Agosto Que Es Lo Que Hay Con Las Agosto Que Travesura Hicieron Le Pueden Poner Le Voy A Poner Un Pedacito De Rosadito En El Centro Lo Pueden Pintar También Lo Pueden Pintar Y Pueden O Pueden Pegarle Esta Parte Hacia Adentro Todos Los Mensajes De Ustedes Chicas De Ya Chicas Me Están Escribiendo Y El Celular Está Como Lo Quito Corté Un Pedacito Y Están Para Lo Que Hice Fue Que Lo Puse Aquí Y Hacemos Lo Mismo Que Hicimos Para El Bolígrafo Decorado Que Doblamos La Orejita Y Aguantamos Muy bien Ahí Gracias Jessica Saludos A ti Y a Argentina La La Señal Está Mala Para Puerto Rico Y Para Aquí Y También La Mía Está Mala Lo Pegamos Así Y Ahora Vamos A Pegar La Otra Ya Se Me Acabó Mi Pega Hola Juani Saludos Johnny Vc Y Pegamos La Otra Estoy Haciendo Todas Las Partes Y Ya Después Vamos Solo A Pegar Paso Por Paso Aquí Están Mis Dos Orejitas A Las Que Les Dije Que También Como Podían Pintar Pues Si Tienen La Igual La Pinta Les Voy A Mostrar Así La Pueden Pintar Y Ya Tienen Ya Tienen Su Orejita O Pintada O Con O sea Con Esta Forma Ustedes Deciden Que Es Lo Que Quieren Usted Buenas Tardes Ibrían Guepa Gisela Saludos Chicas Que Continuamos Con Las Flores Vamos A Hacer Tres Flores Perdón Vamos A Hacer Tres Flores Y Este Paso Es Como Hicimos Hicimos Tres Cosas O sea Con Las Flores Ya Están Los Moles En La Página Pero Yo Les Voy A Con Un Círculo Normal Pero Yo Les Voy A Hacer Medias Onduladitas Que Hacemos Como Un Círculo A Vuelta Redonda Estoy Cortando Dos De Una V Y Aquí Está Si Fuese Solo Un Círculo Les Muestro Si Fuese Con Solo Un Círculo Hacen Un Círculo Este Es El Paso De La Flor De Otra Manera Hacen Un Círculo Y Al Círculo Vamos A Hacer Un Zig Zag Con Un Gusanito Adentro Esto Lo 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 Paso Es Que A Este Le Hice Formita Y Lo Vamos A Hacer Saludos Beatriz Esto Lo Voy A Hacer Lo Único Que Dándole Un Poquito Movimiento Con La Tijera Y Así Me Va A Quedar Estamos Le Falta Una Flor La Voy A Hacer Que Moradita O Rosada Voy a Hacer Las Dos Porque Un Pequeño Rectángulo Saludos Mi Hermanito Hermano Frankie Te Amo Te Quiero Mucho Saludos Para Ti Para Los Nenes Los Amo Mucho Saludos También Para Mari Para Iris Para Todos Allá Saludos Jenny Magnolia Un Abrazo Chica Y Aquí Tengo Mis Flores Tengo Una Dos Tres Voy a Cortar Una Morada A ver Si No Se Si La Quiero Rezada O Morada Y Aquí Está Florecita Que Hacemos Chicas La Flor Para Las Que Son Nuevas Que Hoy Acaban De Comenzar Siempre Chicas Como Recomendación Vean Los Videos ¿Por Que? Porque En Algunos Hago Pasos Que Les Digo Por Ejemplo La Semana Pasada Hicimos La Flor Y Hoy Vamos A Hacer La Flor Entonces Tal vez La Hago Porque La Semana Pasada La Hice Saludos Nida También Yo Quiero Los Quiero También Allá A Mi Gente De Paraguay Pues Chicas Pegamos Al Comienzo Y Vamos A Comenzar A Dar Vuelta Y Damos Vuelta 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 Y Así Nos Va Quedando Y Con Lo Último De Abajo Entonces Que Vamos A Pegar Gracias Jenny Y Pues Aquí Está Mi Flor Ahora Voy A Hacer Otra Hoy Estoy Montando Piezas O sea Cortando Montando Para Después Solo Pegar Hola Gloria A Que Se Me Queden De Saludar Así En El Live Ya Al Terminar Envíenme Saluditos O sea Para Poder Cuando Lea Porque En Este Momento Solo Leo El Celular De A Momentitos Aquí Está La Otra Voy A Hacer La Otra En Amarilla Saludos Felipe Dios Se Bendiga Y Pegamos Saludos Mari De Uruguay Desde Nicaragua Manos Creo Si Manos Se me subió En Comentario Hola Dayana De Honduras Gracias Alicia Estoy Muy Bien Aquí Está Mi Otra Flor Mira El Círculo Para La Flor Este Es Un Círculo De Más O Menos Como Como De Cuatro Centímetros De Tres Y Medio A Cuatro Depende O sea La flor Pueden ser Más Grandes Más Pequeñas Ustedes Siempre Deciden Que Que O sea Que tamaño Quieren Pueden ser Más Grandecitas También No se Ven Mal Hola Felipe Eres Cristiano Felipe O que Me quieres Como Una Hermana Hermana En Cristo O Hermana Felipe Siempre Nos Ve Toda La Semana Refugio Saludos A Guadalajara Y aquí Está la Otra Saludos Liliana De Córdoba Aquí Están Mis Cuatro Flores Que Más Nos Falta El Cuernito No Tengo Dorado Pero Voy A usar O sea Es Como Café No Oro Específico Pero Lo Voy A usar Así Es Es Como No Sé No Es No Son Iguales Después van a decir Se Parecen Un Poquito Pero No Tanto Este Tiene Más Como Café Este Es Bien Fácil Porque Es Solo Un Triángulo ¿Qué Hacemos Hacemos Con El Cuernito Le Vamos A hacer Líneas Las chicas Por aquí Hola Karen Saludos Para Chile Saludos Sandra Gamboa Que Nos Está Viendo Desde Bucaramanga Bucaramanga Y Le Hacemos Unas Pequeñas Líneas Miren Unas Pequeñas Líneas Forma Diagonal Así Vamos Así Terminé El Cuernito De la Muñequita Unicorn Saludos Clara No Felipe No me Puedo Ir Para Tu Casa Ya Estoy Aquí En Mi Casa Con Mi Con Mi Esposo Y Con Mis Nenes No Me Puedo Ir Para Allá Ay Felipe Travieso Gracias Adriana Que Me Falta Bueno Ya Hice Me Falta El Pelo Hice Flores Cuernito Orejita Hice Para Poner La Falda Lo Del Pelito Ay Eso Fue Lo Que Se Me Olvido Que Me Equivoqué En vez En vez De Hacer Este No Le Puse Del Color Del Pelo Pero Ahí Lo Vamos a Resolver Eso Es Lo De Menos Vamos a Buscar Foamy Un pedacito Negro Estas 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 Cosas Así Pasan En Un Life Así Es La Cosa Pero Todo Se Resuelve En Los Programas De Televisión También Así Pasan Son Los Famosos Blue Pero Como Le Quieran Llamar Pasan Situaciones Que Se Presentan De Momento Pero Uno Debe Saber Cómo Reaccionar Si hay Dije Ese Felipe Es Travieso Felipe Felipe Yo lo Puedo Te puedo Querer Como Una Amiga Como Una Hermana Solamente Porque Ya Yo Mi Vida Hay Alguien Ya En Mi Vida En Mi Corazón Tengo Un Esposo Ya Vamos Para 17 Años De Casado Chico No Para Mi Casa No Mi Esposo Te Te Saca Ay Este Felipe Perdón Aquí Está Y Vamos A Hacer Una Velo Del Pelito Aquí Está El Negro Miren Chicas Los Zapatitos Tengo Aquí Unos Hechos Morados Creo Que Si Me Pega Ahí Le Voy A Hacer Multicolor Voy A Hacer Este Voy A Tratar De En El Molde Poner Algún Otro Tipo De Zapatito Para Que Ustedes Lo Puedan Hacer Este Termo Formado Entonces Ya Los Tengo Hechos Estos Aquí No Eran Para No Los Quería Morado La Muñequita Pero Si Como Desconecté La Pistola Adiós Saludito Gloria Y Luna Un besote Dios te bendiga Corazón Felipe Pórtate Bien Porque Si No Ya Después No No Te contesto Más Solo Te saludo Y Ya No Te Te Digo Más No Hagas Travesturas Pórtese Bien Bien Portado Lo que estoy haciendo es pegándole una parte de atrás a esto Si Si Les cuento Chicas De Felipe es una persona muy especial Y Y pues por eso Verdad Tengo un poquito de comprensión Y Y con todo cariño Verdad y respeto Para Felipe Es un chico muy especial Y pues dentro de De lo demás Si Buenas noches Para Bolivia, Sucre Graciela Arellano, hola Ah, no, te preocupa, Pibiana Yo al principio no sabía En otros Live no entendía Y Cosas raras, ¿verdad? Entonces Decidí mirar Y pues ahí me di cuenta Yo sé que ustedes me quieren mucho Y me cuidan y me protegen Eso está bueno Está bueno, está bueno Pues miren chicas Corté Como dos hojas Un poquito más grande de un lado que otro Y pues las voy a pegar aquí Voy a pegar una aquí Y la otra Aquí ¿Ven? Ahí la vamos a pegar Fácil Como si fuera dos tipos hojas Las pegamos El pelito Igual también Ustedes lo pueden hacer rizado De la manera que ustedes quieran Como les repito Siempre pueden hacer variaciones Al pelo De todo lo que ustedes quieran Yo solo les doy una ideita Y ustedes la desarrollan A su manera Y aquí pegamos la otra Así nos va quedando Saludos de Elia de Honduras Saludos Alejandra De Argentina Felipe quiere aprender Cómo se hace un carro Ahí Después Felipe te voy a Mostrar un link De cómo puedes Aprender a hacer un carro Saludos Zoraida Aquí está Yo Hoy voy a pegar unos Ojitos que tengo por ahí Tengo estos pequeños Y tengo estos Estos ya tienen como pestañas Pero yo no los voy a pegar así Solo que se me dobla un poquito ahí Pero así lo voy a usar Este viene así Pero yo les voy a cortar Las pestañas Y todo lo demás Hola Angélica A Felipe parece que le gustan Los carros Los Power Rangers Papá Noel Y pues voy a pegar el ojito Pero Las que quieran hacer Carita Con ojos pintados Pueden pintar a su estilo O un ojo Me solo voy a hacer un papel Para no dañar este Un tipo de De ojo normal Un hijo Un tipo de ojo normal Que pueden hacer Son como dos ovalitos Ahí los voy a hacer aquí Sería este Sería este Lo normal Y se le pone un puntito blanco Y pues Se le dibujan Se le dibujan Las pestañitas Y así lo hace O también De diferentes formas Que lo quieran hacer Saludos Tericele Pues aquí está Un ojito Y ahora ¿Dónde tiré? El otro Creo que se me cayó No Aquí está Y pues Seguimos Cortando ya casi Vamos a pegar Me faltan los pies Y ya listo Si chicas Las que no puedan ver Por los comentarios Solo deslizan Ponen el dedo A la pantalla Y deslizan Los comentarios Ahí pueden ver Todo Tranquilamente Eso Ustedes mismas Lo tienen que Ustedes lo sacan Y los ponen Y pues El otro Ojito Aquí le pegué El otro Y pues Vamos a hacer Pestañitas Voy a hacer Con marcador Este es rojo Y lo voy a hacer Con un bolígrafo En este caso La pestañita Hacemos También la nariz Voy a hacer Aquí está Y La boca La voy a hacer Un ratito Voy a buscar Una boquita pequeña Voy a hacer Lo podemos hacer Roja Fíjate Beatriz Que yo compré Estos ojos En una librería En las librerías Donde venden En muchas cosas De manualidades Ahí las pueden conseguir Ahí por lo menos Aquí Yo las conseguí En ese lugar Y hacemos cachetitos La muñeca Pero ya está lista Nuestra cabecita Y ¿Qué vamos a hacer? Le voy a pegar La cinta Perdón El encaje Y vamos a comenzar A pegar Solo nos faltarían Los piecitos Y ya Casi terminamos En los detalles Se los va a pegar Ya en un ratito ¿Qué vamos a hacer Con la cabecita? Ustedes pueden pegar La cabecita Aquí Vamos a ver Si aquí me miran Miren bien Aquí Para que no quede así Les muestro Para que no quede así La cabecita Yo la voy a cortar De manera rasgadita De manera rasgadita Como cortarle Básicamente Esta Aquí me ven Si Como cortarle Un pedacito Solo un pedacito Miren Voy a cortar Un pedacito Del foamy ¿Vieron? Es un pedacito Para que no quede Yo la voy a cortar Otro pedacito más ¿Vieron? Está Que nos va a quedar Como un poquito Más para atrás No nos queda Si lo ponemos así Ven como nos va a quedar Vamos a pegar Como aquí Le damos un espacito Para poner las manos Un poquito al frente Como les he dicho Pegamos un poquito De silicón a la área Porque si lo aplicamos Se va a absorber Se va a absorber Lo tenemos que poner bien pegadita El pelito El pelito aquí El pelito aquí no se lo puse Para ver la distancia Y vamos a hacer unos pequeños rulitos Aquí va Su cabecita Entonces A esta Que va a ser nuestra Parte de la falda Igual Vamos a ponerla aquí Para que me puedan ver Y esta creo que era del contrario Sí Ponerla encima de algo Porque Vamos a ver Y aquí está La otra Solo que a este sí Le voy a cortar Otro pedacito No miren mis caras Porque cuando estoy trabajando Como que hago caras O me pongo bien seria Como si estuviera Enojada A veces estoy haciendo Alguna manualidad Y mi nene pequeño Me dice Mami ¿Qué te pasa? Y es que estoy como que Concentrada Miren chicas Aquí va a ir Pero antes de pegarla Voy a A poner Está al revés No Voy a cortar Mi Miren chicas También hay estos Otros ojitos Hay más pequeños Hay de diferentes tamaños Voy a cortar Un pedacito aquí Comenzamos a pegar Algo se me cayó No sé qué fue Aquí cortamos Y la vamos De manera que la vemos En la parte de atrás Y vamos a ver Como las falditas Que tienen Volantito O también lo pueden pegar De la Del otro lado Solo yo quiero así Porque Hay unos bloomers Que tienen volantitos Entonces Cortamos Cortamos Y pegamos Y pegamos Y aquí Y aquí está Vamos a pegar Vamos a medir Más o menos Donde va Esperamos Un ratito Para que no Se lo coma Y así nos va quedando Chicas Ahí vamos Armando Y esto Lo ponemos Así paradito Para que sea Como tipo Faldita O si la quieren Así Ustedes Deciden Ahora Pegamos Nuestro cuernito Le corté Un pedacito Para pegarle La forma De aquí Y espero Chicas Ven Sus retos Por ahí En la página Espero Que Puedan Publicar Ahí dice Algo más Que la flor Se la puse Le puse El pegamento Aquí Y le vamos A poner Aquí En la parte De aquí Porque la flor Tiene que ir Paradita Le voy a poner Mis orejitas Aquí Y después Pego las flores Pegamos Orejitas Pues Fíjate Rosángel Que tal vez Tal vez Papeles O algo Porque Algunos papelitos O las cartas También Pueden poner cartas Porque yo digo Que los libros Le da mucho peso Y Y cae La bolita Pero tal vez Papeles O sea Las cartas Que le llegan También Lo pueden poner Ahí Buena idea Voy a pegar Las cuatro flores De una vez En un ejemplo Puse tres Y en otro Le voy a poner cuatro Aquí No creo que solo tres Le voy a poner En la amarilla Una rosadita Me gusta más Ah También Magalito Decía Cierto Servilletas Pues La foto Del otro Le voy a poner Servilletas Este Y yo ¿Me puedes traer Servilletas? Las Que son Individuales Voy a poner A cargar Esto Chica Porque La batería Ya me está diciendo Que no me gusta Cargar el celular Hasta que no No mi amor De las otras De las que son Individuales Vamos a ver De las servilletas Que son Solitas Aquí tenemos Tres Me faltan Las manitas Los piecitos Las manos Muy largas Vamos a ver Vamos a ver Yo Fíjense Que quería pegar Estas Como idea Se la pueden pegar Así Como que está Haciendo Travesura La muñequita O le pueden Poner una flor En sus manos O lo que Ustedes quieran Pero yo Esta tenía La idea De ponerla Así Haciendo Travesuras Ya casi Terminamos Chicas Y pegar Manitas Soy al contrario Si queda virada Es que estoy Al contrario Margarita Si Pueden decorar Como ustedes quieran Alguna muñequita Son pequeños Detalles Verdad Estas manitas Si las hice Más largas Que la otra Porque Para que se puedan Subir Bajar Esas Diferentes Cosas Y aquí Estamos Solo que peguen Bien Nos faltan Solo los piecitos Para poner los zapatos Y listo Como les digo La flor Puede ir en sus manitas También la pueden poner Orando Ahí es Dejando En su imaginación Verdad Funcionando Y nos faltan Los piecitos Vamos a poner esto Por aquí A lo que Vamos a hacer Los piecitos Vamos a ver Un poquito Como Aquí está Los piecitos Los pueden hacer Largos Igual De cualquier tamaño Que ustedes deseen Magali Fíjate Que De mini Todavía no Hecho Por el momento Es que Lo que voy Haciendo De manualidad Es O sea Hacía El momentito Para Para hacerle La ifa A ustedes Pero Lo agendaré Para Sigo enrollando Para que me quede En rollito Pero lo tomaré En cuenta Chica Gracias Gracias Carmen Por ahí Espero ver Sus retos Voy a cortar Las dos Del mismo Tamaño Para que No me quede Un piecito Más gordito Que el otro Y los piecitos Igual Los podemos hacer Bien largos Cortos Bien Bien Con palitos Sería más fácil Pegar Pero Yo no quiero Ponerle palito Porque lo que quiero Es poner El alambrito O el palito Nos queda Verdad Con más forma Saludos Rome Hola Liliana Y pegamos Pienso Chicas Que cuando Son así Detalles De piecitos Y todo También pueden Utilizar El silicón El crazy glue O O silicón Loco O así Aquí nos quedó Nuestra piernita Vamos a hacer La otra Tratando que nos quede Del mismo Grosor Saludos Rome Que nos está Viendo Desde Alemania Gracias Pepa Gracias Aidy Espero ver Sus retos Por ahí Chicas Y hoy Y las servilletas Usted me No me amó Pero un poquito Más Sí Pues al reto Le voy a poner Porta Celular O porta Servilletas Ellos Deciden Lo que quieran Hacer Solo para La foto Aquí tenemos Aquí tenemos Nuestras dos Piernitas Y Aquí le ponemos El alambre Es lo que me falta Gracias Roxy Y Hola Hilda Saludos Nos está Nos está Viendo de aquí De aquí de Guatemala Gracias Lulu Por ahí Vi que También está Mi amiguita Linda Dios te bendiga Y Eilín También Están por ahí Dios les bendiga Hay gusto De ver Que están Acompañándome Por ahí Un ratito Cortamos Y ahora Otro pedazo Para el otro Gracias Hilda Igual Cuídate A esto A esto Le voy a poner Un pedacito De Dos Para respetar El piecito En vez de poner El alambre Voy a cortar Dos pedacitos De Palitos De madera Estoy poniendo Dos pedacitos De madera Para respetarlo En la bolita Y que no se nos Que no se nos mueva Que nos queden Bien Fijos Aquí está Ya casi Terminamos Chicas Solo faltan Pequeños detalles Me faltan Los 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 zapatitos Lo voy a pegar Ya Dentro de un ratito Mejor cuando ponga La fieleta Lo que quería Era mostrarles Se lo voy a poner Así Le puse Dos pedacitos De palito Para que queden Más reforzaditas Le aplican Silicón Y Aquí Las vamos a doblar Las pueden cruzar O como ustedes quieran Ahorita Se voy a pegar Los zapatitos Lo quiero Con un pedacito De alambrito De alambrito Si nos va quedando Nuestra muñequita Chicas Casi terminamos Y pues Compartan Chicas Si Lo que pasa es Rosángel Que ya no tengo Más alambre Solo tenía Unos pedacitos Por ahí Pero Gracias por El consejo Y pues Aquí está Podemos cruzar Las piernitas Como tienen alambra Las podemos hacer así Y así nos quedó Nuestra muñequita Y la que habíamos La que había hecho De ejemplo Solo me falta Hacer el pelito Le voy a hacer El pelito Diferente a esta Solo con esto Y ya terminamos Le voy a hacer Un pequeño Colita así Al lado Solo así Y le ponemos Una colita Hacia al lado Y ya Y le hacemos Un rollito No amiga Los zapatitos Van de este lado Porque si los pones Para el otro lado Estarían A menos que Las vayas a poner Del otro lado Es que este Si los puse De esta manera Mira Pero ahí Ustedes Lo ponen Para donde Quieran Esa discreción De ustedes O sea Ya yo los coloque Así Se pueden Ya los pegue Así Para el Lo voy a Arreglar Para la foto Y le voy a poner La colita Solo una Como que tiene El pelo Para el Solo lado Y para darle Vuelta Al rizo Al pelito Pues Le voy a dar Vuelta Y ahí está Y ahí está Nuestro pelito Y aquí está La otra muñequita El pelito Lo tiene Así Al frente Ahí ustedes Deciden Después Cómo ponerlo Lo quiero Que lo voy a Vieran Un poquito Para acá Y ahí está Y le ponemos Una flor En su cabello Entonces Chicas Espero ver Cada uno Sus retos Espero que compartan Este live Así quedaron Las muñequitas De diferentes Colores Diferente pelo Como siempre Les digo Está También le pueden Decorar con flores Como ustedes quieran Está a su discreción Hace la muñequita De la manera Que ustedes quieran ¿Verdad? Yo les doy Una idea Como les dije Esta Así me gusta Como que está Haciendo travesuras Pero Gracias por acompañarme A cada uno De ustedes Denle like A mi página Únanse Las que no Estén en mi página Yo Dios es amor O sea J J Dios es amor También Yo arte J O arte Espero que sigan Compartiendo el video Que me sigan Acompañando En los próximos videos Generalmente Los estoy haciendo Jueves A las cuatro y media De aquí Hora Guatemala Y Y espero Verdad que Que puedan Compartir conmigo Cada uno De sus retos Ahí en la página Saludos Sharon Espero que Que me compartan Este reto Y los otros Que Que vayan haciendo Las que son nuevas También pueden ver Cada uno De los videos Para que Puedan hacer Algunos de los retos Que ¿Verdad? Que más les guste O si lo quieren hacer Todos Y solo Lo que tienen que hacer Es Publicar su foto En mi página También A las que son De aquí De Guatemala Que quieran Acompañarnos Este sábado Al taller De foamy Moldeable Pues Vamos a estar En Flores del Lago Centro Comercial Flores del Lago En Amatitlán Y esperando Verdad que Cada una De las que va a estar Ahí Verdad Se goce Puedan aprender Algo nuevo Para mí No he trabajado Foamy Moldeable O sea que Va a ser mi primera vez En En trabajarlo Y pues Les voy a contar Mi experiencia Y Y pues Les estaré haciendo Alguna cosita De foamy Moldeable Próximamente Y Dios me las bendiga Se me cuidan Bendiciones Para cada una De ustedes Besos y abrazos Para las chicas Y chicos Que estaban por ahí En el día de hoy Niñas y niños Y a mis chicas También Y pues Bendiciones Chau chau Bye